¿Qué cosa vas a llevar? ¿Qué cosa te llevarás? ¿Cuándo tú te mueras? Platita se quedará, casita se quedará ¿Cuándo tú te mueras? ¿Qué cosa vas a llevar? ¿Qué cosa te llevarás? ¿Cuándo tú te mueras? Platita se quedará, casita se quedará ¿Cuándo tú te mueras? ¿Para qué, dime tú, tanto luchar, tanto en esta vida? Busca amor, haz un clic, es lo mejor que te da la vida ¿Para qué, dime tú, tanto luchar, tanto en esta vida? Busca amor, haz un clic, es lo mejor que te da la vida ¡Gracias! Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que se va la vida, las penas vienen y van En ojos terminarán y a gozar la vida Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que se va la vida, las penas vienen y van En ojos terminarán y a gozar la vida ¿Para qué, dime tú, tanto luchar, tanto en esta vida? Busca amor, haz un clic, es lo mejor que te da la vida ¿Para qué, dime tú, para qué, dime tú, tanto luchar, tanto en esta vida? Busca amor, haz un clic, es lo mejor que te da la vida ¿Qué cosa vas a llevar? ¿Qué cosa te llevarás cuando tú te mueras? Platita se quedará, casita se quedará cuando tú te mueras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!